Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido que puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido que los compra feliz la mía, la mía que los compra feliz meter en lo amor que jamás se te voló de todo el alma que los culparás feliz y que acompañe Dios Voy a brindar por ti por todas esas cosas nuestras esas cosas ya muertas voy a levantar mi copa para gritar para gritar que te quiero sin importarme nada sin importarme la vida esta vida que estoy viviendo porque a pesar de todo a pesar del mismo sufrimiento te voy a seguir amando aunque transcurran un tiempo voy a brindar por ti por tu felicidad por todos tus deseos no quiero que el dolor me impulse a blasfemar y a maldecir tus besos como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca que los compra feliz amada mía que los compra feliz eterno amor que jamás el dolor te cubre el alma que los compra feliz y te acompañe Dios que los compra feliz a todos los que te llevan si señor fuerte el aplauso para ellos